Al son de la guerra comercial, así tenemos a Ibex y al resto de Europa. El verde se impone y Arcelor lidera las subidas en el selectivo español. La infertidumbre política de Italia y Reino Unido pesa, pero China y Estados Unidos lo hace aún más. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con otra jornada de subidas y lo hacen después de que China haya vuelto a rebajar la tensión arancelaria con Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.